Hola, soy Erika Guerra, soy deportista de levantamiento de pesas y quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube Visión HD Deportes y activar la campanita de notificación El triunfo ante España, el duelo anterior, la presentación anterior de México que fue una presentación bastante agradable pegándole a una potencia en la especialidad como lo es el cuadro ibérico el conjunto español, ha retomado confianza el equipo mexicano inclusive la primera presentación, México con buena entrega también frente a las chinas esa es la realidad así que, aunque el resultado no se les dio, en el segundo compromiso México mejoró notablemente venga figura corta muy bien México, la para Tatiana Flores Valeri Vargas con el primer disparo el balón se va desviado, 5 minutos, se ve más suelto el equipo mexicano, Warrior estamos en el estadio, Pandit Yawarajalneru lleva este nombre por la figura política y uno de los hombres más importantes en la historia Allá viene Valeri con un... ¿Qué tal el servicio de Valeri? Allá viene a primer palo, ahora sí, muy bien, María Correa corto tocan hacia atrás el remate de Colombia se va desviado ganó Ortegón, solamente 3 pero ganó por arriba Ortegón el remate se fue arriba del travesaño y aquí es el claro reflejo de lo que es Colombia y cuál es la propuesta, ¿no? que está intentando la recupera Ortegón con el disparo ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Juana Ortegón se encuentra con esa pelota se animó en el primer acercamiento del cuadro sudamericano y la mete en el ángulo Juana Ortegón 40 minutos ¡Qué golazo! Tenó como pasó frente a España Valeri Vargas con Ali Soto ¡Le pega de larga distancia! ¡Esta es la llave! ¡Muy bien! La mexicana no se había intentado con el disparo le pegó bien la número 10 con esa pierna zurda pasa a escasos metros del postis cobran en corto el trazo va hacia los linderos de la retención con el disparo que pasa cerca de la portería ahora fue María Correa la central se animó a pegarle como venía de pierna izquierda y aquí está la perspectiva y el remate que pasa bastante Sando Caicedo dentro del área el centro remate de cabeza por un costado pero vuelve a aparecer Colombia México no ha logrado asentarse en la segunda mitad México está descontrolado vean nada más como es viene el cobro es bueno remate de cabeza por donde pasa esa pelota aparece Fati va a servir México encontrando al menos un mensaje positivo intentando recuperar confianza el cobro lo termina haciendo Valeri Vargas se lanza Fátima Servín la pelota detenida Mari Carmen debe ser también una de las principales acá la estaba perdiendo Colombia puede ser la oportunidad Valeri Vargas pégale Valeri pégale Valeri por donde se va esa pelota apenas encima del marco que defiende Luis Agudelo esta debe ser otra de las rutas la ruta alternativa buscando también los disparos de media y larga distancia pero todo a través del empuje del deseo la voluntad su rudazo a cargo de Valeri Vargas el trazo largo 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 no pasa nada a pesar de la presencia de Ali Soto no estuvo cómoda para poder generar algún tipo de remate es que pareciera que a México le gusta jugar así figura bajo presión definitivamente ahora las llegadas han sido constantes se ha tenido que mostrar Luis Agudelo ahí presente aguas cuidado con Caicedo gol de Colombia error de México en zona defensiva faltó entendimiento aprovecha Caicedo y cae el segundo de Colombia al minuto 73 el cobro a cargo de Valeri Vargas Alizondo desvió y gol gol de México de México de México de México de México